Yo soy la fuerza, el coraje, el poder de adelantar a través de toda experiencia cualquiera que sea, y permanezco alegre, elevado, lleno de paz y armonía en todo momento, por la gloriosa presencia que yo soy. Yo soy Dios en manifestación, yo soy la voluntad del Padre manifestándose en todo lo que yo soy. Yo soy reconociendo la divinidad, la molécula de Dios, en cada uno de mis hermanos, en cada uno de los humanos, en cada una de las aves, en cada uno de los animales, en cada una de las plantas, en cada una de las cosas que existen en esta bendita tierra. Tú eres un servidor de la luz, y si las cosas van un poco lentas, tal vez la vida te dice que vas demasiado rápido. Ve despacio y disfruta el paseo, pues la felicidad no es el destino, sino el camino. Tú eres capaz de cambiar cualquier situación, ten pensamientos positivos y de amor, busca buena compañía y aléjate de los pesimistas, no le des vuelta a los problemas ni a los pensamientos tristes. Búscalo alegre y lo sano, y encamínate siempre a la solución de cualquier circunstancia que te esté atormentando. Si quieres conocer el pasado, entonces mira tu presente, que es el resultado. Si quieres conocer tu futuro, mira tu presente, que es la causa. La felicidad está dentro tuyo, no al lado de alguien. La felicidad es algo que se comparte, no que se obtiene de otro ser vivo. La iluminación no es un logro, es simplemente comprender que no hay nada que alcanzar, ningún sitio al que ir. Ya estás ahí y jamás te has alejado. La felicidad es aquí y ahora, y comienza contigo, con lo que tú eres. Tú eres la verdad manifestada en este plano. Tú eres el amor, la paz y la armonía que se manifiesta en todo lo que eres. Tú eres hija o hijo de Dios, perfecto, armonioso. Tú eres la fuerza de lo divino, manifestándose aquí y ahora, en cada rincón de la tierra. Yo soy la fuerza, el corazón, el poder de adelantar a través de toda experiencia cualquiera que sea. Y permanezco alegre, elevado, lleno de paz y armonía en todo momento, por la gloriosa presencia que yo soy. Yo soy Dios en manifestación, yo soy la voluntad del Padre manifestándose en todo lo que yo soy. Yo soy reconociendo la divinidad, la molécula de Dios, en cada uno de mis hermanos, en cada uno de los humanos, en cada una de las aves, en cada uno de los animales, en cada una de las plantas, en cada una de las cosas que existen en esta bendita tierra. Tú eres un servidor de la luz, y si las cosas van un poco lentas, tal vez la vida te dice que vas demasiado rápido. Ve despacio y disfruta el paseo, pues la felicidad no es el destino, sino el camino. Gracias, Padre, por todas las bendiciones recibidas y todos los seres que acompañan mi camino. Te amo, Padre, por sobre todas las cosas. Bendigo el bien en todo lo que existe en esta tierra. Bendigo el bien que existe en cada corazón humano. Yo soy enviando amor a toda la humanidad, a todos los rincones de la tierra. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Amén. Amén.